Un conservador adversario a decir, ¿cuánto vamos que cuando la oposición saque a un joven él va a decir que no tiene experiencia? Pues de una vez aprovecho para contestarle que no es nada más ser joven, hay que tener ideas, hay que tener convicciones. Cuando hablo de Boris es joven y de lucha, hay otros jóvenes que los pueden introducir a la vida pública como se introduce un producto chatarra, los visten bien, les dan lecciones de dicción, modales, los engominan, incluso pueden ser hijos de famosos, ¿y eso? ¿Y dónde están sus ideales y dónde están sus principios? No se puede hacer casi nada en la vida sin ideales, sin principios, sin una doctrina y mucho menos ser dirigente, ser político para servirle al pueblo. Tienen que ir ideales por delante, no es nada más como los fabricaban antes. ¿Con los medios de información o con dinero?